Hermanas, el día de hoy ya estoy con sentimientos muy concentrados, voy viajando ahorita para Guayaquil Ustedes se van a hacer seguidos de toda esta nueva travesía que voy a hacer No me voy sola, me voy con el día a Yele En este momento voy viajando en la ruta para el tren de Guayaquil En este momento que una seguidora me va a acompañar en el aeropuerto Ay, niñas, yo no les he podido contar nada porque yo he querido que todo se mantenga reservado Y que todo me vaya bien Ay, pero no sé por qué no me descargué con tiempo, por qué no les avisé Pero es que yo no quería que se me hicieran agua los helados y espero que me puedan entender en este momento Sé que hice mal en no informarles, pero fue la mejor decisión para mí, para mi familia Y para no estar en bolchicha y en boca de todos Hoy tomé la decisión pues De viajar De irme a otro país Para poder trabajar Y poder pues Darles las mejores comunidades Que se merecen Mi familia Entonces Quiero que ustedes sean parte de todo esto que voy a vivir Hoy es mi día cero Mi día cero Y Voy nulo 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 Con miedo Con ansiedad Depresión Con todo Porque tengo ganas de llorar La estoy despidiendo Por medio de Whatsapp De las personas que no me pueden desprender Y ya estábamos con un mal de llanto Pero aquí estamos Fuéramos Y decididas hoy Por eso Contigo ya es mío Chao Chau 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 No estoy llorando Por favor Tienes que ser fuerte No sé yo voy a estar regresando Si eso Solo ore por mi Por Dios Chau Yo no le voy a ver nada Chau Anima de tu papá Te cuides Te pegas Todo mal De todo Venga Venga Se le saca Chau Chau Dios sabe Cualquier cosa Avisa Ya Ahí entra en esa bicicleta Chau No estoy llorando Por favor Chau 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 Bueno Les cuento Ya estoy aquí En el terminal Y la Yelen Viene ya Con una Mi Bien Perra Bien Mujercita Una Mujer Con Ay 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 ¿Qué pasó? Yo dije Yo dije Niña les cuenta Que ahorita me acabo De encontrar Con mi seguidora Fan Número 1 Que nos va a dejar En el aeropuerto Majito Yo le dije ¿Quién es? ¿Quién es? Y además Miren Nos vino a ver Con mi amiga Que ahí está guapísimo Y la mami Aunque no quiera Ahí está Ya me recibió Como Ay Mami Mi seguidora Número 1 Y la escuela No La número 1 Está allá La señora Teresa Yo de veras La veo En los envíos Que me comentan Y yo me pongo A platicar así Con ella normal Y ha estado aquí Cerquita Ella me dice Es ella Y yo ¿Qué? Yo pensé Que era otra Pero no importa Nada Ay La mamá Y hija Me sigue Y aquí vamos Joder profesional El hermano Que Nos está llevando Chévere Mano nerviosa No Sí o no Yo más que todo Porque he dejado Todo Estoy dejando Todo lo que he armado Tranquilo Por un buen Por ver No, eso sí Eso sí Es verdad Por algo bueno Ay Me gustó Conocerte Perro Yo decía Algún día Tendré la oportunidad Sí Es verdad Que eso fue verdad Porque Las dos veces Que yo vine A sacar el pasaporte No tuvimos Oportunidad De conocer Sí, no tuvimos Y me dice Julián Dino Cuando vienes Para ir A ver Yo Es verdad Pero hoy día Se dio La oportunidad Hoy día Se dio ¿Y no tenías trabajo? Sí Hoy día No, hoy día No trabajo ¡Ah, ven! Porque ese día Para mí Bueno Pero estemos En el aeropuerto Les grabo ¡Nos vemos! Sigue Ya vas de ahí del local llegamos y nos van a acompañar, y el agua perris, gracias joven toda chapijando pero me veo guapa, hermosa, a ver la guapa soy yo la carismática aquí soy yo, tendrás belleza pero no cares vamos a ir directamente a la sala de espera llegamos chiquillas, vamos niñas ya nos despedimos nerviosa, no, ya no, decidí no les cuento manas que ya pasamos todos los filtros pero de mi bolsa solo nos sacaron el shampoo ñaña nerviosa, no, cuéntanos tu experiencia, le pasaron un millón cosas, sí que la cogieron a mí es verdad que me han cogido de pato hoy, no sé por qué le han preguntado de todo, de la A hasta la Z, a mí no, a mí no la verdad en vez de a mí dejarme pasar, me detuvieron porque me dijeron que por qué iba tan guapa a otro país que me preguntaron si era americana, yo dije que no, que yo soy así, 100% ecuatoriana no hay patorían, muchas locas, no hay locas y que vengan, pues lleven compremos uno de esos huele rico y bueno y así, como yo soy hermosa acá estamos bueno ya, ahorita nos vamos a nuestra destina No lo creemos, Mano, pero aquí estamos. Solamente lo hablamos, lo pensamos, lo soñamos y lo hicimos en realidad. ¡Eso! ¡Eso!